Cuando el pueblo se une como un solo hombre en un solo cuerpo un mismo sentimiento el Espíritu Santo tiene y nos bendice pero si vivimos unidos aquí Todos hemos bebido de una misma fuente y una misma sangre también nos compró si todos somos miembros de un solo cuerpo con un mismo Espíritu Él nos bautizó Si clamamos adiós en un mismo sentir la unción de lo alto se deja sentir Si clamamos adiós pero estamos unidos la maldad de este mundo en el nombre de Cristo podremos vencer Si clamamos adiós si clamamos adiós en un mismo sentir la unción de lo alto la unción de lo alto se deja sentir si clamamos adiós si clamamos adiós si clamamos adiós pero estamos unidos la maldad de este mundo la maldad de este mundo en el nombre de Cristo podremos vencer Cuando el pueblo se une como un solo hombre como un solo hombre en un solo cuerpo y un mismo sentir el Espíritu Santo viene y nos bendice pero si vivimos unidos aquí todos hemos bebido una misma fuente y una misma sangre también nos compró si todos somos miembros de un solo cuerpo con un mismo Espíritu Él nos bautizó si clamamos adiós si clamamos adiós en un mismo sentir la unción de lo alto se deja sentir si clamamos adiós pero estamos unidos la maldad de este mundo en el nombre de Cristo podremos vencer si clamamos adiós si clamamos adiós si clamamos adiós en un mismo sentir en un mismo sentir la unción de lo alto se deja sentir si clamamos adiós si clamamos adiós si clamamos adiós pero estamos unidos pero estamos unidos la maldad de este mundo en el nombre de Cristo podremos vencer entonces ... hombre de Dios sigue adelante que las piedras en el camino Jamás te baje en la frente Tome aliento tu alma, pronto viene la calma Si después de una noche larga Sale el sol allá en el oriente Hombre de Dios sigue adelante Cuando Dios a su pueblo llevaba Por ese duro desierto Lo cubría su nube, lo seguía en las noches Con aquella columna de fuego La misma que sigue contigo No te importe la gente, muchos hay que se jactan De ser buenos y que son tan buenos Que nunca hacen nada Dios es quien te ha llamado El que te ha perdonado Toma fuerzas, predica su nombre Que nadie tome tu corona Hombre de Dios sigue adelante Cuando Dios a su pueblo llevaba Por ese duro desierto Lo cubría su nube, lo seguía en las noches Con aquella columna de fuego Con aquella columna de fuego La misma que sigue contigo No te importe la gente, muchos hay que se jactan De ser buenos y que son tan buenos Que nunca hacen nada Dios es quien te ha llamado El que te ha perdonado Toma fuerzas, predica su nombre Que nadie tome tu corona La misma que sigue contigo Mira Dios Él siempre vela por tu bienestar Amale Amale Y de eso nunca te arrepentirá Amale Amale Y él siempre te responderá Cada mañana diferentes son las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar, con más fuerza debemos reclamar No digas Dios ya se olvidó de mí, porque Él nunca se olvidará de ti Por el gran precio que Jesús pagó, siempre estará junto a ti Síguele, le cerca y pronto le conocerán Amale, y Él siempre te responderá Cada mañana diferentes son las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar, con más fuerza debemos reclamar No digas Dios ya se olvidó de mí, porque Él nunca se olvidará de ti Por el gran precio que Jesús pagó, siempre estará junto a ti Cada mañana diferentes son las bendiciones que nos manda Dios Si una respuesta se tarda en llegar, con más fuerza debemos reclamar No digas Dios ya se olvidó de mí, porque Él nunca se olvidará de ti Por el gran precio que Jesús pagó, siempre estará junto a ti No digas Dios ya se olvidará de mí, porque Él nunca se olvidará de mí, porque Él nunca se olvidará de ti Quiero vivir haciendo tu voluntad, bendito Cristo Cambiar mi mente, que un día pueda pensar como tú piensas Prefiero un día en tus atrio, en tu presencia Ni andar ni fuera de ellos, sirviendo al mundo ¿A quién tengo yo en el cielo, si no a ti? Y aquí en la tierra tú eres, mi gran herencia No digas Dios ya se olvidará de ti Todo mi ser, anhela la dulce paz de tu presencia Por la mañana, por la mañana, te buscaré porque tú eres mi gran herencia Prefiero un día en tu presencia, prefiero un día en tus atrio, en tu presencia Y andar ni fuera de ellos, sirviendo al mundo ¿A quién tengo yo en el cielo, si no a ti? ¿A quién tengo yo en el cielo, si no a ti? ¿A quién tengo yo en el cielo, si no a ti? Y aquí en la tierra tú eres, mi gran herencia Prefiero un día en tu presencia, prefiero un día en tus atrio, en tu presencia Y andar ni fuera de ellos, si no a ti Y aquí en la tierra tú eres, mi gran herencia Y aquí en la tierra tú eres, mi gran herencia Y aquí en tu presencia, prefiero un día en tus atrio, en tu presencia Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tu mano fuerte me sacaste Con tu sangre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Moriste en a ella cruz Tus manos santas lavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora a mi Jesús Para decirte cuánto yo te amo Que todos los días de mi vida No los quiero vivir para adorarte Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tu mano fuerte me sacaste Con tu sangre preciosa me limpiaste Por eso como no voy a adorarte Por eso como no voy a adorarte Y que todos los días de mi vida, no los quiero vivir para adorarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces siento desmayar, pero debo cumplir el llamado de mi Cristo para predicar Muchas almas han muerto sin Cristo, no entendieron el amor de Dios Es por eso que debo estar listo, y al que pueda librar de su error Dios perdona todos los pecados, por la sangre que Cristo vertió Esa sangre es el precio pagado, y hoy por gracia nos da salvación Ya no sigas por ese camino, que te lleva a la perdición Cristo quiere cambiar tu destino, al que creen le da salvación Música Muchas almas han muerto sin Cristo, no entendieron el amor de Dios Es por eso que debo estar listo, y al que pueda librar de su error Dios perdona todos los pecados, por la sangre que Cristo vertió Esa sangre es el precio pagado, y hoy por gracia nos da salvación Música Ya no sigas por ese camino, que te lleva a la perdición Cristo quiere cambiar tu destino, al que creen le da salvación Música Música Como Moisés levantó la serpiente, y el pueblo al verla quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo, encontrará plena salvación Música Cristo es la fuente del agua de vida, es el pan vivo que vino del cielo Música Aquel que sufre sin hallar consuelo, Cristo le ofrece consolación Música Él es quien sana todas tus dolencias, es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida, el que te salga de bendición Música Como Moisés levantó la serpiente, y el pueblo al verla quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo, así todo aquel que mira a Cristo, encontrará plena salvación Música Cristo es la fuente del agua de vida, es el pan vivo que vino del cielo Música Aquel que sufre sin hallar consuelo, Cristo le ofrece consolación Música Música Él es quien sana todas tus dolencias, es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia de bendición Música 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 Tus bendiciones son muchas, de muerto vida me diste Ese pecado tan grande, con tu sangre lo cubriste Música Resucitando venciste, el aguijón de la muerte Música Bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, bendice mi alma Jehová, grandes sumidos Misericordial, grande en poder y victoria, que en Jesucristo nos hizo, reyes para su gloria Música Creen en Jesús, Él te salvará, creen Jesús, Él te ayudará, creen Jesús, Él te salará, creen Jesús, te consolará, creen Jesús, Él te ayudará Afirmará que en Jesús va a la vida eterna. Bendice mi alma, Jehová, bendice mi alma, Jehová, Grande su misericordia, grande el poder y victoria, Que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Creen Jesús, Él te salvará, Creen Jesús, Él te ayudará, Creen Jesús, Él te consolará, Creen Jesús, Él te ayudará, Creen Jesús, Él te afirmará, Creen Jesús, para vida eterna. Aunque a mí vengan miles de penas, Aunque a mí vengan muchas tempestades, Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra. Aunque la tierra no dé su fruto, Aun cuando el cielo llano de la lluvia, Yo viviré confiado, porque Dios siempre estará conmigo. No, su gracia no me dejará, No, no, de su amor quién me apartará, Mi Dios está conmigo y a nada le temeré, Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. No, no, su gracia no me dejará, No, no, su gracia no me dejará, Si paso por las aguas, el Señor me ayudará, Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. No, no, su gracia no me dejará, fruto aun cuando el cielo llano de la lluvia yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo no, no su gracia no me dejará no de su amor quien me apartará si paso por las aguas el Señor me ayudará si paso por el fuego el fuego no me quemará ningún mal me dañará ningún mal me dañará bastante rara pero bastante rara pero sabe que para todas esas cosas raras que están sintiendo últimamente usted usted va a cantar conmigo hermano vamos a cantar aleluya alegrese porque le vamos a alabar cantemos todos al Señor con el bajo sexto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón cantemos todos al Señor con el bajo sexto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón no me venga usted a decir que Dios no quiere mi canto porque no es americano mi traducción del inglés si en un templo de Madrid sin alfombra piso y luz le canto yo me gozo con Jesús le canto con mi guitarra yo me gozo con Jesús cantemos todos al Señor con el bajo sexto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón no me venga usted a decir que Dios no escucha mi canto porque no es americano mi traducción del inglés si cuando voy al trabajo con mi bolsa y mi asadón siempre yo le voy cantando con todo mi corazón siempre yo le voy cantando con todo mi corazón este canto precioso es para nosotros los campesinos ¡Aleluya! para esa gente linda que todas las mañanas allá va con su bolsa con su pecomate con su asadón con su jibado va a trabajar pero va la banda al Señor y un su perrito detrás detrás va el perrito ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! cantemos todos al Señor con el bajo cesto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón Israel es Israel la iglesia la iglesia la iglesia es soy siervo de un nuevo pacto y eso yo lo entiendo bien si Dios solo quiere cantos de los que cantó Israel ¿dónde queda el africano? ¿dónde quedo yo también? que soy simple campesino que no canto como ustedes cantemos todos al Señor con el bajo cesto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón cantemos todos al Señor con el bajo cesto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón cantemos todos al Señor con el bajo cesto y el acordeón la verdadera restauración es glorificarle de corazón cantemos todos al Señor con el bajo cesto con el bajo cesto con el bajo cesto es tu palabra la que me guía y me sostiene cuando quiero desmayar ella es mi fuerza es mi consuelo sana mi alma y me da felicidad cuando medito en tu palabra la vida entera se llena de gozo y paz una cosa he demandado y siempre está a buscar que esté yo todos los días en la casa en la casa de Jehová para escuchar su palabra y así poder contemplar la hermosura de Jehová cuando medito en tu palabra en tu palabra la vida entera se llena se llena de gozo y paz una cosa he demandado y siempre está a buscar y siempre está a buscar que esté yo todos los días en la casa de Jehová para escuchar para escuchar su palabra y así poder contemplar la hermosura de Jehová una cosa he demandado y siempre está a buscar que esté yo todos los días en la casa de Jehová para escuchar su palabra y así poder contemplar la hermosura de Jehová gracias gracias Jesús Amén Solo no estoy Jesús está a mi lado Amigo fiel Que no me dejará Solo no estoy En tempestad o en calma Mi buen Jesús Su protección me da Y si la tempestad me azota Y el mundo me persigue No temeré llevar la cruz Pues me guía con su amor Y así camino Con pleno gozo Solo no estoy Jesús conmigo está Solo no estoy Jesús está a mi lado Amigo fiel Que no me dejará Solo no estoy En tempestad o en calma Mi buen Jesús Su protección me da Y si la tempestad me azota Y el mundo me persigue No temeré llevar la cruz Pues me guía con su amor Y así camino Con pleno gozo Solo no estoy Jesús conmigo está Solo no estoy Jesús conmigo está Jesús conmigo está Sáciame de tu misericordia Por las mañanas cuando te clavo Para que pueda cantarte todos los días de mi vida Yo sin tu amor no soy nada Solo me siento sin tu presencia Te necesito en mi vida Nunca me dejes porque me muero Respóndeme mi señor Por las mañanas cuando te clavo Respóndeme por favor Y acude a mi cuando te llamo Yo sin tu amor no soy nada Que mal me siento sin tu presencia Te necesito en mi vida No me abandones porque me muero Respóndeme mi señor Por las mañanas cuando te clavo Respóndeme por favor Y acude a mi cuando te llamo Yo sin tu amor no soy nada Que mal me siento sin tu presencia Te necesito en mi vida Nunca me dejes porque me muero Yo sin tu amor no soy nada Y acude a mi cuando te llamo Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuida Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña a buscar la mujer La encontró llorando, temblando de frío Pungió sus heridas, la llevó en sus hombros Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas que rabundas van Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña a buscar la mujer La encontró llorando, temblando de frío Pungió sus heridas La llevó en sus hombros Y al redil volvió La hebdomada, temblando de frío Y al redil volvió Y al redil volvió Y al redil volvió Vaca, 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 vaca ¡Vamos, vaca! ¡Vamos! Ayer tomando mi guitarra me inspiré Para cantar dos versos por mi amigo Juan Al ver el toro sardo en el corral Le di gracias a Dios por su amistad Un buen amigo como usted cuesta encontrar Que sea humilde, muy sincero y servicial Esta canción es homenaje a su amistad Que Dios lo guarde por todo lugar Amigo Juan Que Dios bendiga la obra de sus manos Y que su luz ilumine por siempre su camino ¡Gracias! 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 El tiempo suyo y el mío es limitado Ya no tenemos tiempo para conversar Ni mucho menos para cabalgar Entre el zacate verde y el ganado ¡Gracias! 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 De orejas largas parecidas a aquel toro Y la llego a un po' Y la llego a la noche Y la llego a Tordilla y apareó Un potro blanco que Dios le mandó ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo Juan Que Dios bendiga la obra de sus manos ¡Oh, oh, oh! Y que su luz resplandezca por siempre en su camino Amigo Juan, que Dios bendiga la obra de sus manos Y que su luz resplandezca por siempre en su camino ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Salime! ¡Vamos, vamos, vamos, toro! ¡Cállese toro, cállese toro! ¡Cállese toro, cállese toro! ¡Cállese toro, cállese toro, cállese toro, cállese toro! Cuando me encontraba solo, cuando me encontraba triste Lleno estaba mi camino de soledad Comprendí que era mentira Lo que el mundo me ofrecía Pues entre yo más buscaba Más me hundía De pronto vino Cristo Entró a mi corazón Cambió mi llanto en gozo Me dio la salvación La carga pesada La carga pesada De todas mis culpas La carga pesada De todas mis culpas Él quitó De todas mis culpas De todas mis culpas El mundo me ha hecho Estaba en el lugar Y le pude En la carga pesada Ahora soy nueva criatura, ya no tengo amargura Y en agradecimiento quiero proclamar Que en Jesús está la vida, que ha curado mis heridas Para que otros lo conozcan y puedan cantar De pronto vino Cristo, entró a mi corazón Cambió mi llanto en gozo, me dio la salvación La carga pesada de todas mis culpas La carga pesada de sobre mis hombros, Él quitó De pronto vino Cristo, entró a mi corazón Cambió mi llanto en gozo, me dio la salvación La carga pesada de todas mis culpas, la carga pesada De sobre mis hombros, Él quitó Así es el hombre en este mundo, débil como la paja del trigo Desaparece como la neblina con el calor del sol Y sus más grandes logros son vanidad Porque cuando muere sin duda, nada se llevará La carga pesada de todas mis hombros, Él quitó Muchos son los que me dicen ¿Dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios? Las corrientes me han pasado encima Pero yo no me he olvidado de tu ley No me he olvidado de tu ley No me he olvidado Muchos son los que me dicen ¿Dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios? Más yo sé Más yo sé Que Cristo vive Y aunque esté en el polvo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Pero tú No te alegres de mí Porque aunque caí He de levantarme Y aunque more en tinieblas El Señor será mi luz Y aunque more en tinieblas El Señor será mi luz ¿Por qué? ¿Por qué te abates Oh alma mía Porque si aún He de alabarle Él me levantará Lo vogúo ¿Por qué te abates ¿Por qué te abates dentro de tu ley? ¿Por qué te abates Muchos son los que me dicen ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mas yo sé que mi Redentor vive Y aunque esté en el polvo, Él me levantará Él me levantará, Él me levantará Pero tú, no te alegres de mí Porque aunque caí, he de levantarme Y aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque si aún he de alabarle ¿Por qué te abates, oh alma mía? Qué débil soy, Señor, sin tu poder Si me falta tu amor, yo moriré Satán el tentador, busca mi vida Pero entre ti, porque a ti la entregué Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad Líbrame hoy, Señor, de mi maldad Triunfante seguiré, por tu senda, Señor Porque mi escudo es la fe en tu amor Qué débil soy, Señor, sin tu poder Si me falta tu amor, yo moriré Satán el tentador, busca mi vida Pero es de ti, Señor, porque a ti la entregué Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad Líbrame hoy, Señor, de mi maldad Triunfante seguiré, por tu senda, Señor Porque mi escudo es la fe en tu amor Porque mi escudo es la fe en tu amor Volverá el Señor, volverá el Señor Volverá muy pronto Con poder y gloria Para levantarnos Yo me iré con Él, yo me iré con Él Tengo que gritarlo Cristo viene pronto Y nos llevará Oh, aleluya Oh, aleluya Cantemos con gozo, hermano Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Oh, aleluya Oh, aleluya No desmayemos, hermanos Que Cristo no tardará Volverá el Señor, volverá el Señor Volverá muy pronto Con poder y gloria Para levantarnos Yo me iré con Él, yo me iré con Él Tengo que gritarlo Cristo viene pronto Y nos llevará Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Cantemos con gozo, hermanos Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Oh, aleluya Oh, aleluya No desmayemos, hermanos Que Cristo no tardará Volverá el Señor, volverá el Señor Volverá muy pronto Con poder y gloria Para levantarnos Yo me iré con Él, yo me iré con Él Tengo que gritarlo Cristo viene pronto Y nos llevará Toda y gritarlo Volverá muy pronto Dile alma mía a Jehová, tú eres mi fortaleza Dile alma mía a Jehová, que solo en él tú confías Dile alma mía a Jehová, que en su presencia te gozas Bendísele más y más, él es mi fuerza, mi libertador Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Dile alma mía a Jehová, tú eres mi fortaleza Dile alma mía a Jehová, que solo en él tú confías Dile alma mía a Jehová, que en su presencia te gozas Bendísele más y más, él es mi fuerza, mi libertador Digamos todos al Señor, tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Digamos todos al Señor, tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Dile alma mía a Jehová, que enca, yo eres nosso Questo La vida eterna que Cristo nos dio Con su propia sangre en la cruz la compró Somos pueblo santo adquirido por él Para que anunciemos las obras de Dios La vida eterna que Cristo nos dio Con nada que hagamos podremos pagar Somos pueblo santo adquirido por él Para que anunciemos las obras de Dios Vimos felices con Cristo el Señor Si estamos enfermos clamamos a él Si vienen las pruebas y luchas sin fin Nos da la victoria con su gran poder La vida eterna que Cristo nos dio Con nada que hagamos podremos pagar Somos pueblo santo adquirido por él Para que anunciemos las obras de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya conmigo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 La vida eterna que Cristo nos dio Con su propia sangre en la cruz la compró Somos pueblo santo adquirido por él Para que anunciemos las obras de Dios La vida eterna que Cristo nos dio Con nada que hagamos podremos pagar Somos pueblo santo adquirido por él Para que anunciemos las obras de Dios Permíteme contarte una historia A aquella linda historia Que muchos la conocen Pero pocos la quieren accesar Que Dios al ver el mundo tan perdido Y en el pecado hundido Y sin tener siquiera la esperanza de salvar Permíteme decirte que la muerte En el infierno ardiente Era el justo castigo Para la humanidad Mas Dios mostró su amor Su amor por ti y por mí Y en vez de destruirnos Envió a Jesús al mundo Para que con su muerte Limpia nuestras culpas Y así al final librarnos Con su preciosa sangre De la condenación De grande salvación Dios nos ha dado Envió a su hijo al mundo Por amor Si no le aceptas hoy Tú vas seguro Irremediable a la condenación Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Permíteme decirte Que la muerte En el infierno ardiente Era el justo castigo Para la humanidad Mas Dios mostró su amor Su amor por ti y por mí Y en vez de destruirnos Envió a Jesús al mundo Para que con su muerte Pagara por nosotros Y así al final librarnos Con su preciosa sangre De la condenación Cuán grande salvación Dios nos ha dado Envió a su hijo al mundo Por amor Si no le aceptas hoy Tú vas seguro Irremediable a la condenación Irremediable a la condenación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me lleno de su poder, a veces me siento solo y nada me satisface. No leo su palabra y huye mi soledad. Es la palabra de Dios, la fuente de mi alegría. Los mandamientos de Dios me dan la paz cada día. Bienaventurado es él, en su palabra medita. Y él, en la ley de Dios, ha encontrado su felicidad. Música A veces me siento solo y nada me satisface. No leo su palabra y huye mi soledad. Es la palabra de Dios, la fuente de mi alegría. Los mandamientos de Dios me dan la paz cada día. Bienaventurado es él, en su palabra medita. Música 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 Solo he venido a darte gracias. Gracias, gracias, gracias con todo el corazón. Porque me libraste de aquella, de aquella cruel condenación. Pusiste en mi boca una nueva canción. Le diste a mi vida una nueva ilusión. Música Y con tu mano fuerte sé que me libraste de condenación. Y con tu mano fuerte sé que me libraste de condenación. Por eso tengo que cantar. Y es pensarte en un momento lo que mi alma siento hacia ti, mi Dios. Música Por eso tengo que decir. Que la vida es un desierto, que el hombre está muerto si no quiere a Dios. Canten pueblos todos, alaben a Dios. Demos honra y gloria a nuestro creador. Nuevas son cada mañana su misericordia. Gloria sea a Dios. Nuevas son cada mañana su misericordia. Gloria sea a Dios. Música Nuevas son cada mañana su misericordia. Amado el hermano. Bendito el nombre de Jesús. Música 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 Por eso tengo que cantar. Y es pensarte en un momento lo que mi alma siento hacia ti, mi Dios. Música Por eso tengo que decir. Música Que la vida es un desierto, que el hombre está muerto si no quiere a Dios. Música Canten pueblos todos, alaben a Dios. Demos honra y gloria a nuestro creador. Nuevas son cada mañana su misericordia. Gloria sea a Dios. Nuevas son cada mañana su misericordia. Gloria sea a Dios. Música 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 Y alegre será ese día cuando Jesucristo venga. Música A todos los que le amaron y con gran fe le siguieron. Aquellos que se guardaron y con amor le sirvieron. Aquellos que le anunciaron y que no se avergonzaron. Música Y dar testimonio santo de que el era su Señor. A todos vendrá a traernos por lo grande de su amor. Música 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 Los cielos serán abiertos, el día cuando aparezca, con gran poder y gran gloria, Jesús el Rey de los Reyes, y le verán Caracas. Aún los que le he traspasado, lamentará todo el mundo, el débil y el poderoso, los pobres también los ricos, aún hasta el más religioso, todo el que no fue lavado, en la sangre del Cordero. En cambio, para nosotros, que le hemos seguido fieles, seremos arrebatados, con un cuerpo transformado, y allí su rostro veremos, y unidos le alabaremos, todo será en aquel día, cuando mi Cristo aparezca. ¡Toma el cielo! ¡Aleluya! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡Gloria a Dios! En cambio, para nosotros, que le hemos seguido fieles, seremos arrebatados, con un cuerpo transformado, y allí su rostro veremos, y unidos le alabaremos, todo será en aquel día, cuando mi Cristo aparezca. Soy tan feliz, viviendo en el Espíritu de Dios, Puedo sonreír, todo el día, nada me atormenta con Jesús, Puedo sonreír, todo el día, nada me atormenta con Jesús, Puedo sonreír, todo el día, nada me atormenta con Jesús, Puedo sonreír, todo el día, nada me atormenta con Jesús, Tengo la paz, la paz que da el Espíritu de Dios, Puedo proclamar, que tengo su amor, Él me ha dado el gozo de su amor, Puedo proclamar, que tengo su amor, Él me ha dado el gozo de su luz, Quiero vivir, quiero gritar, que tengo el gozo de su amor, Me regocijo en su poder, de día en día al caminar, Quiero vivir, quiero gritar, que tengo el gozo de su amor, Que libre soy de mi condenación. Tengo la paz, La paz, la paz que da el Espíritu de Dios, Puedo proclamar, que tengo su amor, Él me ha dado el gozo de su luz, Puedo proclamar, que tengo su amor, Él me ha dado el gozo de su luz, Quiero vivir, quiero gritar, que tengo el gozo de su luz, Me regocijo en su poder, de día en día al caminar, Quiero vivir, quiero gritar, que tengo el gozo de su luz, Que libre soy de la condenación. Que libre soy de la condenación. El cava en mi, Quiero vivir, quiero gritar, que tengo su mano, Uso se habla, que tengo su trabajo, Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me da poder Cuanto amo yo tu ley, cuanto amo yo tu ley Si de día en día en día sería mi meditación Si de día en día en día sería mi meditación Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Amo yo tus mandamientos, amo yo tus mandamientos Con ellos me has hecho sabio, con ellos me has hecho fuerte Con ellos me has hecho libre del pecado y la maldad Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me da poder Música Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me da poder Son más dulces que la miel, son más dulces que la miel Son más preciosos que el oro, más que el oro refinado En guardar la grande gozo, paz y grande galardón Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me da poder Cuanto amo yo tu ley, cuanto amo yo tu ley Si de día en día en día sella mi meditación Si de día en día en día sella mi meditación Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me hace feliz Tu palabra santa y pura es la que me fortalece Tu palabra santa y pura es la que me da poder No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta que una mañana , mi Cristo me encuentre nada Bellas palabras y perdono mis pecados, Primeas palabras son mis pecados Música Es más fácil contar las estrellas del cielo Es más fácil contar las arenas del mar Es más fácil contar las hojas de los árboles Que contar tus favores Tus misericordias, bendito Señor Música Jesús es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Él me pastoreará Comportará mi alma Por amor de su nombre Por sendas de justicia Siempre me guiará Aunque ande en ese valle De sombra y de dolor Tu vara y tu callado Me infundirán valor La bendición de Dios Por siempre yo tendré Y en la casa de Dios Por siempre moraré Música 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 Aunque ande en ese valle De sombra y de dolor Tu vara y tu callado Tu vara y tu callado Me infundirán valor Música La bendición de Dios Música Por siempre yo tendré Música Y en la casa de Dios Música Por siempre moraré Música Y en la casa de Dios Música Por siempre moraré Música Y en la casa de Dios Por siempre moraré Música 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 Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Hoy soy feliz porque Jesús me libertó De lazo de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó De lazo de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te canto Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto Adorada en su santuario Adorada al Trinorio Adoremos al que quiso Redimirnos por su amor Adoradle por sus obras Cielos, tierras, sol y mar Y el pueblo que ha redimido De la potestad del mar Por tu gran misericordia Por tu gracia y tu piedad Porque no nos has pagado Conforme a nuestros pecados Y nos llenas de tu amor Hoy unidos te adoramos Y ante ti nos humillamos Recibe nuestro clamor A quien otro adoraremos Si no hay Dios fuera de ti Si con tu dulce presencia No deseamos más aquí Si con tu dulce presencia 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 Por tu dulce presencia Por tu dulce presencia Y nos llenas de tu dulce presencia Hoy unidos te adoramos Y ante ti nos humillamos Recibe nuestro clamor A quien otro adoraremos Si con tu dulce presencia Si con tu dulce presencia Si con tu dulce presencia No deseamos más aquí Adorar en su santuario Adorad al trino Dios, adoremos al que quiso redimirnos por su amor Por tu gran misericordia, por tu gracia y tu piedad Porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados y nos llenas de tu amor Hoy unidos te adoramos y ante ti nos humillamos recibe nuestro clamor ¿A quién otro adoraremos? Si no hay Dios fuera de ti Si con tu dulce presencia no deseamos más aquí Adorad en su santuario, adorad al trino Dios Adoremos al que quiso redimirnos por su amor Adoradle por sus sombras, cielos, tierras... Que maravillosas son tus obras, oh Señor Sin hablar denuncian tu grande poder Tu palabra dice que Jesús resucitó, ni la misma muerte lo pudo vencer Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que no diga el cielo, tierra y mar Cristo vive, Cristo vive Con el alma lo quiero gritar La esperanza viva que me da felicidad Es saber que Jesús resucitó, es saber que Jesús vivo Es saber que Jesús vivo está El cielo y la tierra y las estrellas pasarán Pero Dios por siempre permanecerá Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Que no diga el cielo, tierra y mar Cristo vive, Cristo vive Con el alma lo quiero gritar Que maravillosas son tus obras, oh Señor Sin hablar denuncian tu grande poder Tu palabra dice que Jesús resucitó, ni la misma muerte lo pudo vencer Tu palabra dice que Jesús resucitó, ni la misma muerte lo pudo vencer Cristo vive, Cristo vive Que no diga el cielo, tierra y mar Cristo vive, Cristo vive Con el alma lo quiero gritar Con el alma lo quiero gritar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encontré la salvación para mi alma Y no hay quien pueda separarme del Señor Yo no soy de aquí, yo soy del reino celestial Tengo una casa que Jesús me preparó Yo no soy de aquí, yo soy del reino celestial Tengo una casa que Jesús me preparó ¡Suscríbete! Ahora me dicen al pasar, ahí va el cristiano Y eso me llena de más gozo el corazón Porque es la verdad, yo soy de Cristo mi Señor Y es lo más grande que a mí me pueden decir Esa es la verdad, si soy de Cristo mi Señor Y es lo más grande que a mí me pueden decir ¡Suscríbete! Y cuando va saliendo el sol por la mañana Alabo a Dios por otro día que me da Voy a trabajar con un gran gozo de verdad Gozo que viene del Espíritu de Dios Yo no quiero más, el mundo consigo Yo tengo el gozo del Espíritu de Dios Yo tengo el gozo del Espíritu de Dios Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo ven a la luz Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas jamás Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fulgida luz El nombre del buen salvador Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas jamás Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Voy a ver su rostro un día Esa es toda mi alegría Voy a ver su rostro bello en aquel lugar Con su sangre me ha lavado También me ha justificado Y al sonar de la trompeta Subiré con él Y al sonar de la trompeta Y al sonar de la trompeta Subiré con él Quisiera, quisiera que tú También vinieras Quisiera, quisiera que tú También supieras Que Dios al mundo por salvar A Jesucristo quiso dar Para que aquel que en él crea Tenga vida eterna Con su sangre me ha lavado También me ha justificado Y al sonar de la trompeta Y al sonar de la trompeta Subiré con él Y al sonar de la trompeta Subiré con él Quisiera, quisiera que tú También vinieras Quisiera, quisiera que tú También supieras Que Dios al mundo por salvar A Jesucristo quiso dar Para que aquel que en él crea Tenga vida eterna Que Dios al mundo por salvar A Jesucristo quiso dar Para que aquel que en él crea Tenga vida eterna A Jesucristo quiso dar A Jesucristo quiso dar A Jesucristo quiso dar Te amo, Jehová Fortaleza mía Mi roca, mi castillo Y mi libertador Mi escudo y la fuerza De mi salvación De mi salvación El que adiestra mis manos Para la batalla El que me hace estar firme Sobre mis alturas Sobre mis alturas Sobre mis alturas Te amo, Jehová Fortaleza mía Mi roca, mi castillo Y mi libertador Mi escudo y la fuerza Mi escudo y la fuerza De mi salvación El que adiestra mis manos Para la batalla El que me hace estar firme Sobre mis alturas Te amo, Jehová Te amo, Jehová Fortaleza mía Mi roca, mi castillo Y mi libertador Mi escudo y la fuerza Mi escudo y la fuerza De mi salvación El que adiestra mis manos Para la batalla El que me hace estar firme Sobre mis alturas Te amo, Jehová Fortaleza mía Mi roca, mi castillo Mi roca, mi castillo Y mi libertador Te amo, Jehová Fortaleza mía, mi rota, mi castillo y mi libertador Mi escudo y la fuerza de mi salvación El que adiestra mis manos para la batalla El que me hace estar firme sobre mis alturas Te amo Jehová, fortaleza mía Mi roca, mi castillo y mi libertador Te amo Jehová, fortaleza mía Mi roca, mi castillo y mi libertador Te amo Jehová, fortaleza mía Mi roca, mi castillo y mi libertador Te amo Jehová, fortaleza mía Te amo Jehová, fortaleza mía Lléname con tu presencia Lléname con tu poder Lléname más de tu gracia Para poderte ser fiel Te necesito en mi vida A cada instante Señor Caminar bajo tu sombra Que tu palabra me guíe Por tus caminos Nos mediós Nos mediós Antes de formar el mundo Me conociste Señor Me conociste Señor Y después de conocerme Tú me llamaste mi Dios Y al llamarme tú me diste Por gracia mi salvación Por eso mi alma te alaba Ya que en Jesús tú me diste Plena costificación Plena costificación Plena cost Bahn Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Música Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Música Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias por ver el video!